Hola mi corazón, estoy muy feliz que decidiste pasar esta noche conmigo yo llevo varios días pensando en ti y desde la hora que me despierto hasta la hora que me acuesto todo lo que hago es pensar en ti me paso mis días pensando en tu carita la forma que sonríes, la forma que me miras la forma que haces tus expresiones cuando estás feliz no sé que me ha causado esta obsesión pero no creo que sea un problema yo quería verte esta noche para contarte lo agradecida que estoy contigo tu me inspiras a ser mejor persona con la felicidad que compartes tu me motivas a saber más solo convierte en sonreír a ti yo estoy segura que toda esta energía positiva que compartes no viene de la nada yo sé que toma es suerte ser tan bueno como tus dos yo sé que no es necesariamente fácil compartir tanta felicidad siempre siempre y yo sé que tú en el fondo necesitas un descanso necesitas ser recordada no importa de lo mucho que vales lo importante que eres yo sé que tu corazón también necesita amor y entonces quería aprovechar ya que te tengo aquí para contarte un poco sobre las razones por que tú necesitas y mereces amor yo sé que trabajas muy fuerte yo sé que trabajas muy fuerte pasas unos días ocupados y yo sé que aunque te manejas muy bien tienes una inteligencia admirable yo sé que al final del día debes estar cansado debes estar cansado y al final del día necesitas relajarte me parece importante que tomes tiempo para descansar para dejar que tu creatividad que tus ideas que tu mente fluyan para que sigas compartiendo tanto, tanto amor o sos una persona muy dulce o sos una persona muy dulce quiero asegurarme que sepas que yo te aprecio muchísimo y entonces esta noche quiero recordarte de dejarte ir físicamente y mentalmente uno puede decir uno puede decir que está relajado uno puede decir que no tiene la mente ocupada pero al final del día tienes tus hombros tensionados tienes tus manos tensionados tus pies y entonces quítate los zapatos y abre tus dedos estíralos siente el aire en tus pies abre tus manos abre tus manos y estíralas mueve tus hombros para que sientas que en realidad si los tenías tensionados si quieres puedes respirarlo varias veces y siente como va atención siente como se despeja tu mente yo quiero que esta noche también mientras que estés acostado no sientas ningún incertidumbre ansiedad pensamientos intrusivos solo quiero que sientas amor porque tú inspiras mucho amor en mí y me causas mucha felicidad hasta el día que te conocí yo sabía que ibas a tener un impacto de grasa en mi vida yo sabía que esa carita le iba a volver a verte y estoy muy muy feliz de tenerte aquí otra vez ojalá te irá corriendo más allá ojalá 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 y salgas a la noche relajada sintiendo el amor que te inspiras en mí y sintiendo y sintiendo sabiendo que hay alguien aquí que te quiere cuidar quiero que sepas que yo tengo mucho interés en tu salud en tu salud en asegurarme que estés bien física y mentalmente bien quiero recordarte porque yo sé que tienes unos días muy ocupados todos quiero recordarte la importancia de nutrirte bien yo sé que a veces se nos olvida comer por lo copado que estamos o comemos demasiado ya por causa de la ansiedad o el aburrimiento y hay veces hay una mezcla de esos días en que o comes mucho o comes poco y es difícil encontrar el balance quiero recordarte que si comiste demasiado hoy tu mereces seguir comiendo bien que si no comiste tu mereces volver a comer tu importancia está separada de la comida que quieres sigues siendo igual de importante sigues mereciendo amor sigues mereciendo existir ahora si te quiero recordar que aunque es difícil mantener rutinas de comida si deberías poner un enfoque en comer comidas nutritivas saludables suena como un enfoque raro suena raro mencionar tu alimentación pero es una parte muy importante de tu cuidado personal de asegurarte de asegurarte que estés en este mundo por mucho tiempo y yo te necesito en este mundo por mucho, mucho tiempo yo te necesito a mi lado hoy mañana y en 5 años 10 años y necesito que tu te asegures de cuidarte para que sigas a mi lado por todos estos años hay veces los pensamientos intrusivos nos van a hacer pensar que estamos fuera de control que no somos capaces de tener una rutina fija de trabajo de ejercicio de comida y porque no somos capaces de mantener esta rutina no merecemos amor pero eso no es verdad en mi corazón tú pereces el mundo entero pereces sonreír reírte y además necesitas compartir esa sonrisa conmigo también conmigo también igual que la alimentación quiero recordarte que deberías dormir y descansar adecuadamente yo te noto trabajando mucho te noto muy motivado a veces y obviamente es una inspiración pero recuerda que el futuro no está seguro puede ser que no sobrevivas para ver los frutos de tu trabajo eso no significa que no deberías tener metas claro que no pero debe servir para recordarte que deberías vivir en el presente lo único seguro es tu presente parte de eso es asegurarte que cada noche estés descansando como lo mereces asegurarte que cada noche estés tomando el tiempo para desestresarte para tener tu rutina para tener tu rutina recordarte que hoy era un día único mañana será un día único y que deberías disfrutar el resto de los días que tienes en este planeta en este momento eres una persona de muy buen humor bueno de lo que yo he notado entonces de pronto no sea un problema para ti sonreír pero ojalá sea genuinamente de tu corazón quiero asegurarme que realmente estés feliz que tu alma esté feliz que cada día en este planeta te enseñe algo nuevo que te inspire un poco más yo estoy aquí para ti para lo que necesites siempre vas a estar bien en este momento quiero que sepas eso con certidumbre cuando haces el esfuerzo para implementar una rutina de noche tus sueños también tienen potencial de ser muy hermosos quien sabe quien sabe si realmente te relajas esta noche y estiras tus pies y te quitas las medias y dejas que tu cuerpo no estire por todos lados de pronto vas a estar tan relajado que vas a tener sueños de tu y yo saltando por las nubes y las nubes son hechas de alcodón son muy suaves te puedes acostar encima de él el cielo el cielo tiene tinta de rosa con azul el sol hace que el cielo se ve adorado y es hermoso quien sabe te plontas de atrás de ese sol pero cuando si descansas bien pero si mi amor te quería ver esta noche para decirte que siempre tienes a alguien a tu lado siempre me vas a tener aquí para lo que necesites no mereces amor tu sos amado mereces un abrazo mereces el acariciar yo quiero que sepas que tu existencia en este mundo es muy apreciada recuerda aunque pases días de solito aunque pases días en que no sientes ese amor tú tú tienes un espacio en este mundo definitivamente tienes un espacio en mi corazón y quiero asegurar de recordarte de recordarte lo hermoso que eres entonces voy a enfocar con tu cabello un ratito antes de que te quedes dormido antes de que te quedes dormido yo no sé si tú crees en el destino pero a mi me gusta pensar que tenemos la libertad para cambiar nuestra vida como quedamos pero siento que la parte la parte del destino conocerte conocerte por eso siento esta necesidad tan intensa de contarte lo mucho que te quiero tengo la necesidad muy intensa de hacerte sentir bien de recordarte que todo va a estar bien de recordarte que todo va a estar bien yo sé que hay días oscuros o días grises días sin color pero eso no dura para siempre todo va a estar bien mi corazón te lo prometo y eventualmente te va a llegar lo que te mereces entonces sigue sigue luchando sigue sigue mi amor que ya has llegado muy lejos que no hay punto en parar así que mi amor fuiste alegría para ser gran persona tienes un futuro muy grande por delante no hay punto en parar así que mi amor no hay punto en parar pero para seguir es esencial tomar el tiempo para ti para descansar soñar 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 con los angelitos soñar en realidades alternativas en dejar que tu creatividad tu lucha en refrescar tu mente para que puedas seguir luchando todo esto es por una razón es por una razón tú vas a estar bien en el final no te preocupes sé que es difícil ver la luz al final del túnel pero está ahí de pronto es que pasar unos días más en la oscuridad pero te prometo que eventualmente hay luz te prometo te aseguro que cada vez la luz es más y más fuerte cada vez la luz se queda por un ratito más tienes un futuro muy grande por delante mi corazón no para ya sigue yo siempre voy a estar aquí para ti siempre te voy a recibir con brazos abiertos con un abrazo muy grande todo va a estar bien mi corazón solo descansa descansa yo te quedo muchísimo espero que tengas distintos sueños adiós con un abrazo